Las escuelas que estarían por reaperturarse serían 23, las cuales hasta el momento están confirmadas 14. La inversión de estas escuelas rurales que estarían por aperturarse bordean los 68 mil y 110 mil dólares. Sabemos que ya en Santa Rosa son 5, en la parte alta de Distrito Balsas, Marcavelí y Piña son 10, en la parte alta ya de Portobelo, Saruma, son 8 escuelas con una inversión de 110 mil y de 68 mil dólares en esta reapertura. Sabemos que con los días se van a ir reaperturando a nivel nacional 2 mil unidades educativas rurales con una inversión de 70 millones de dólares. Esto es lo que se tiene previsto por ahora, indicó el gobernador. Con el pasar de los días se espera la reapertura de más instituciones. Esto se lo hace con el fin de que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a una educación de calidad en sus territorios. Entre este año 2019 y 2020 tengo conocimiento ya desde que el mes que viene empiezan la reapertura, los trabajos de mantenimiento y sobre todo también el tema de que nuestros profesores también van a ser ayudados en esta medida por cuanto se va a quitar esa carga burocrática que tenían los maestros, que tenían que llenar 30 formularios, registros de asistencia para comprobar, entre comillas, su trabajo ante el Ministerio. Pero eso sabemos los trabajadores que son, sabemos la mística que tienen nuestros maestros y ese tiempo más bien va a ser utilizado en lo que es el fin de su docencia, de su carrera, que es enseñar a nuestros niños, enseñarles valores y principios. La cantidad de escuelas que se van a reaperturar cubrirá toda la demanda de estudiantes de las zonas rurales.